Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el top spin 4 para jugar dobles y ojo, cuidado, porque no vamos a jugar dobles normales, sino que vamos a hacer un chicas contra chicos vamos a ver qué tal se nos está, y vamos a jugar con chicas en los dobles, así que vamos allá no sé cómo está aquí el tema del level, a ver, la volea, 46, bastante pobre, así que me la quedo vale, pues vamos con Safin y vamos por ejemplo con Wozniaki, a ver, la volea también 47, como me imaginaba la verdad que ambas me gustan bastante físicamente, y venga, vamos con Wozniaki, no tengo ninguno nuevo, ¿no? pues vamos con este, vale, pues vamos allá, ¿contra quién? Vamos a jugar contra Rafter, ahí vemos un poquito el tema del saque y volea, un poco bestia, tengo miedo, así que venga, vamos con el atuendo este diferente ¿y contra quién? Podríamos jugar contra, o contra, vamos a jugar contra Becker, que también tiene potencia y volea a tope, y creo que va a ser más interesante, así que vamos contra él, y vamos también con la equipación esta nueva, todos somos, bueno, ellos son nuevos, de equipación, así que vamos a ello, vamos a jugar en Experto ahí está, a tope, y vamos a ver qué tal se nos está, vamos a jugar otra vez el Yus Open, ya que estamos con el torneo del Yus Open ahora mismo, pues por qué no, esta pista, y además que me gusta bastante el otro día subí un vídeo, de hecho estoy grabando a continuación de ese, subí un vídeo de Nadal, Federer, contra Bernard Tomic y Babrinca, Babrinca no hizo una mierda, pero bueno yo era Tomic y jugué en Experto, la verdad que fue un reto bastante fácil, y he pensado que por qué no, podríamos hacer un chicas contra chicos bastante guay, ¿no? Me he puesto estas dos chicas porque son más pobres en volea y puede estar bastante interesante, ¿no? Me podría haber puesto a Serena Williams, que está OP, pero yo creo que es más interesante, ¿no? Así que, venga, vamos a ello, nos van a pegar una buena eh, 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 eh tunda, así que, venga ahí está vamos a ello, vamos a ello y Rafter, madre mía, es que nos van a reventar, ¿eh? nos van a reventar vale eh, vamos a ello buena, buena, buena bueno, de buena un poquito mal, ¿eh? eh, cambio, 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 cambio buena ahí eh, hey, no me pillas ahí, ahí, ahí muy buenísima Wozniaki ahí buena Wozniaki me mola bastante, la verdad fijaos, fijaos la coleta madre mía, la coleta a tope sí, señor vamos a ver ahí el punto mira, mira, la física de la coleta si es que este juego es la leche venga, vamos a ello que me emociono a ver vamos a intentar sacarlo un poco y ahí está sí, señor decisivo se alegra saca el puño vamos a tope vamos a tope que hay más toma Ace en tu cara Becker uy, uy, uy pero que a ver, Wozniaki claro, es rubia se le va la olla vamos a ver eh, a la derecha ¿vale? amiga a la derecha un poquito de por favor mira, ya me has hecho sacar mal ¿vale? bueno toma, toma saque malo de segundo si es que habéis visto los trisectos que tiene esta chica madre mía está demasiado fuerte ¿no? en el juego me parece a mí en fin madre mía a ver qué haces amiga ahí está abrimos y vamos a ver ¿cómo te lo explico? estamos jugando tienes que jugar cruzado si no, no revienta y pasa eso pero vamos que la culpa es mía yo lo que voy a tener que hacer ahí en el centro y mierda la he liado ahí la he liado ahí pero bueno, no pasa nada o sea, la he liado a ver la he liado entre comillas una pilla esa, crack pero abre abre, cojones abre pero vamos a ver cuando se la tienes que echar al mismo se la echas ahora madre mía esta tía es tonta coño, así no, y levanta la mano como si lo hubiese hecho ella todo madre mía como está el panorama silencio, joder tantos chillidos se me va la olla en dobles de verdad se me va la maldita olla en dobles buena pilla esta, crack vale, vale las pilla, las pilla no me lo esperaba venga, venga mía, 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 mía mía, mía oh, que mamón pero Godney aquí cojones, cubre el centro no, ves que estoy más en el lateral madre mía, eh madre mía falta falta sigue faltando venga, va, va, va vamos ahí, así me gusta que no juegues cruzado pa' qué mía madre mía menos mal que me meto para parar estas idioteses que si no que mamón no me veo buena, 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 buena subimos pero a ver coberto a un lado es que regresa, amiga qué te pasa en la melena vamos a ver madre mía que he cortado verás que la lía vale, mía vámonos es que menos mal que estoy yo aquí sí, sí alegrate ya se cree que el punto habrá sido suyo subo, subo, subo subo eh buena, buena pero vamos a ver mira que tienes todo el lado ahí está qué mamón qué mamones qué mamones tío que tienen muchos reflejos ahí se nota la el tema de los reflejitos buena buen cambio eso que ha sido pero qué haces si es que eres una desgracia madre mía madre mía que yo tengo que terminar con las voleas a ver si terminamos con la ventajita de los cojones al menos no vamos perdiendo buena no no le he dado tío gente no le he dado le he dado tarde quería que votaba más menos profundo en fin es que eres menos mal que yo soy vamos 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 que soy una muralla de aquí la muralla no sé dónde de qué país iba a decir la muralla es china pero es que obviamente no es china es una a ver por ahí no por ahí no si volearas un poquito mejor amiga pues estaría bien a ver cómo cojones abro yo aquí ahí ahora no ahora no vale buena fuera 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 vámonos vámonos venga 2-0 saca la ruilla me meto me meto me meto ajá y sí señor buenas voleas buenas voleas tuya 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 mía tuya mía ah tío los reflejos no tenemos reflejos necesitamos unas gafas tuya corre 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 llegaste sobra a tu sitio asquerosa bien bien ahí está a ver en doble el saque sigue siendo exactamente igual vale no se amplía ni nada pero vamos a ver será desgracia será desgracia vale atrás 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 tuya 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 mía 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 como lo celebra como lo celebra ella como lo celebra pero no lo dejo venga va va vamos a ver hija mía si no te pasa te quedas corta Ahí está, sí señor Buen saque Buen saque, monoclito Buena volea Toma, chaval, toma reflejos Toma reflejos, que vais con la raquetita Todo Todo guapa Mía, subo, 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 subo Vale, buena parada Mierda, ahí he fallado yo grande Vale, no, ¿a dónde vas? Menos mal Me la juego, eh, me la juego, que estoy muy loco Uuuu Cómo me la ha jugado, era con una dejada, eh Era una dejada, amigos Que se abre todavía más Madre mía, cómo me la ha jugado Y he ganado Vale Ahora, ahora, ahora Vámonos, chaval Vámonos Ahí al centro Al centro, el centro donde más daño hace, gente El centro donde más daño hace Vale, ahora sí, ahora sí, ahora Mía Ahí está Vámonos, no avancen más que hay una red, amiga Al menos no la atraviesa Como en otros juegos Pues 4-0 Humillando Humillando Eh, vale, vale, vale Me ha asustado, digo Espérate que entra Y le da en la cabeza a Goniaki Que la veía yo Empanadita La verdad Buen saque Una mierda de golea Amiga, aprende Y quédate en tu sitio ¿Qué haces? ¿A dónde te vas? ¿A regar? Madre mía, chaval Toma saque Toma saque Así se saca Goniaki Cojones Y así se bolea ¿Vale? Así se bolea Con suavidad Pero que no llegue el otro Un vistadito Ahí está ¿Lo ves? Es que al final los cruzos dan para algo Algo aprendió de mí Genial 5-0 Humillación total Humillando, gente Tranquila Tranquilito Que puedo con todo Tuya, tuya, tuya Eso Menos mal que la aviso yo con tiempo Insiste Ahí, ahí, ahí A tope, a tope, a tope Me cago en todo Fuera, fuera Bien Madre mía Cómo lo desconcentramos Vámonos A ver si hacemos un punto guapo Por ejemplo A ver si intento mover Al mamón de Rafter No ha hecho falta Ya falla Boris Tranquilo Figura Eh, has tenido toda la lucky Amigo Toda la lucky Chaval Toda la lucky De esa red Y luego, claro Rafter me ha reventado Ahí sí Ahí sí que No, no, no Tranquila Quería que te cambiaba Con y aquí Si es que no me hablas No me hablas No hay comunicación entre nosotras Así no se puede Yo me separo Yo me separo Paralelo Paralelo Ahí está Bueno, lo ves Comunicación Yo te digo paralelo Tú me haces casito Pues, ¿no? Buenísima Vamos a ver si podemos hacer algún punto guapo Lo que pasa es que ¿Qué? Me la puedes A ver, me estás poniendo un poquito nervioso Rafter de los cojones Tuya, tuya, tuya Llegas Amiga Bueno, culpa mía Culpa mía, la verdad Madre mía Qué parada Qué parada Sí, señor Si antes de ser tenista Era portera Pero no de domicilio, ¿eh? Sino de fútbol Vámonos Subimos Seguimos subiendo Seguimos subiendo No, gente Reventa y Toma Sí, señor ¿Te ha gustado, Rafter? ¿Te ha gustado? Pues, pa' tu casa Madre mía Pa' tu casa Una corta ahorita Bien que se viene, ¿eh? Pues nada Bastante fácil, ¿no? Bastante fácil Increíblemente bastante fácil ¿Pero esto qué es? ¿Por qué tan fácil? No lo entiendo En fin De verdad que antes Para mí los dobles Eran imposibles Os lo prometo No sé qué ha pasado En fin Espero que os haya gustado Once minutitos Creo que ha estado Bastante divertidete Eh... Perdonad si me pongo Muy agresivo Y muy insultón No es porque sean mujeres Lo mismo lo hago Con los hombres Con mi... En doble Lo hago con el compañero Que tenga Compañero, compañera Así que no es por género Ni por tonterías de esas Que está muy de moda Ahora decirlo En fin Muchas gracias por verlo Como siempre Podéis poner alguna sugerencia De diferentes partidos Y demás Abajo en los comentarios Gracias también Por suscribiros al canal Por compartir los vídeos Y por comentar Un saludo Y hasta más ver Adiós Madre mía 6-0 chaval 6-0